Hola papi, ¿qué me viste? ¿Con otro hombre? ¡Eso es mentira! Estaba pensando en ti, ni en esa última, ¿no? ¿Qué me viste? 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 Estaba pensando en ti, ni en esa última noche Estaba pensando en ti, ni en esa última noche Estaba pensando en ti y en esa última noche Estaba pensando en ti y en esa última noche Hola papi, ¿qué me viste? 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 Ay amor mío, perdóname 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 con otro hombre, eso es mentira Ay amor mío, pero Ay amor mío, pero Ay amor mío, pero Ay amor mío, pero Tal, tal, en esta última vez Tal, tal, en esta última vez Estaba pensando en ti y en esa última noche